Buenos días, mi nombre es Norma Maldonado, estoy aquí en San José de Costa Rica participando en una reunión de desarrollo sostenible, son unas consultas que está haciendo el Sistema de Naciones Unidas para luego ir redactando las metas que seguirán las metas del milenio, lo que sigue después, que sería después del 2015. Desafortunadamente lo que yo veo como guatemalteca, como parte de la sociedad civil, es que los derechos que están exigiendo las empresas para seguir la explotación de la tierra que ya ha sido probado que no es sostenible, creo yo que no es una política de protección y una clara señal a nuestros pueblos de que hay compromiso del sector privado de mejorar la situación, al contrario, creemos que con los tratados de libre comercio, con la certeza jurídica que ellos están exigiendo, están haciendo más daño porque están pidiendo y exigiendo que se les entregue territorios enteros donde está el agua, donde está la minería, donde están los recursos, donde viven por miles y cientos de años los pueblos originarios. Entonces, yo tengo un poco de sentimientos encontrados aquí porque por un lado las metas que están proponiendo no son muy ambiciosas, son como ponerle parches o curitas a un sistema que ya dio señales que está colapsado, que no da más. Sin embargo, estamos poniéndole más parches a un muerto, algo que ya no tiene para dónde. El desarrollo que se está proponiendo es inalcanzable de la manera que está hasta ahorita. Entonces, sorry.